Grupo Bajo de la Cumbia Cuando más seguro estaba de ti Tú me dices adiós Todavía no entiendo tu decisión ¿Por qué te fuiste de mi habitación? Sin darme ninguna explicación Solo quedé sin saber nada de ti Ni siquiera sé cómo estarás Intento llamarte, nunca contestás Acostumbrado estaba de ti Escuchar siempre tu voz Tu ausencia me ha hecho tanto mal Te extraño tanto, no sé qué hacer Cada amanecer te espero con mi soledad Con la ilusión de verte llegar Grupo Bajo de la Cumbia Solo quedé sin saber nada Acostumbrado estaba de ti Ni siquiera sé cómo estarás Intento llamarte, nunca contestás Acostumbrado estaba de ti Escuchar siempre tu voz Tu ausencia me ha hecho tanto mal Te extraño tanto, no sé qué hacer Cada amanecer te espero con mi soledad Con la ilusión de verte llegar Amo a la ciudad, nunca contestás Te extraño tanto, no sé qué hacer Te extraño tanto, no sé qué hacer Te extraño tanto, no sé qué hacer